El cocodrilo está hambriento, y la pobre tortuga se encuentra en su boca lista para satisfacer sus necesidades. Ella intenta escapar, pero no puede. El cocodrilo aprieta sus mandíbulas con increíble fuerza y está determinado a destrozar el caparazón de la tortuga. Procede a levantar la cabeza para tragársela de una vez por todas. La tortuga logra zafarse, pero por suerte, cae al otro lado de la boca. Sin pensarlo dos veces, la tortuga corre con toda su velocidad lo más lejos posible del depredador, y en esta ocasión vivirá para contarlo. ¿Algo curioso?